Hola, soy Alan Colmenares del blog Tropical Gringo y tengo unas sugerencias para las pymes pensando en empezar estrategias de medios sociales. Primero que todo, veo mucho más pymes interesados en dicha estrategia, más que todo porque están sintiendo bastante competencia, el efecto de la competencia y esa presión sobre los márgenes y lo difícil que es conseguir clientes. Entonces, antes de empezar esa clase de estrategia de medios sociales, lo que les quiero sugerir es que tengan realmente un valor agregado diferenciado en el mercado, que sean diferenciados, pero de verdad. Hoy en día es un mundo muy diferente al anterior y es muy poco entendido, es por la transparencia mayor que hay hoy en día gracias en parte a los medios sociales. Anteriormente, empresas grandes o cualquier empresa se podía esconder bajo detrás de una campaña fuerte de mercadeo y hoy en día todavía en cierto modo lo están haciendo, pero está poniéndose más y más difícil. Lo mejor que pueden hacer es realmente tener un valor diferenciado en el mercado y eso les va a producir unos frutos mucho más grandes. Más que todo por una razón y esa es que mi opinión es que los medios sociales son un amplificador. Si tienen realmente algo diferenciado, se va a amplificar y a través de las personas más, con más credibilidad en el mercado que son nosotros, los usuarios, los clientes, no las empresas mismas. Entonces, esas son mis sugerencias y suerte. Gracias. 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 Gracias.